Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas. Como lo habíamos previsto, pero era obvio, el gobierno presentó, tiene la idea de postergar las elecciones, estas elecciones que se eligen tantas cosas, para mayo, más o menos mitad de mayo, pero es un asunto que requiere la votación del Congreso, y ahí es donde está ahora emergiendo el nuevo campo de batalla entre gobierno y oposición, si podemos llamar batalla a las que libra el gobierno contra la oposición, porque llega siempre todas las veces, más que dar batalla, a presentar su rendición. Hubo una sesión del Congreso donde fueron invitadas varias personas a dar su opinión, naturalmente invitaron a la dirigente del Colegio Médico, era que no, la señora Sitges, quien dice que hay que hacer una apuesta, porque todo es una apuesta hoy en día, porque no hay nada seguro, eso es cierto, para el 15 de mayo, apuesta en el sentido que se van a dar ciertas condiciones, que va a bajar la curva de contagios, y agregó que mientras tanto, en este proceso, debieran haber ciertos extras, ayudas sociales llamó, modificaciones al plan paso a paso, y dicho eso, agregó que más bien valdría la pena hacer estas elecciones después de invierno, qué es lo que es la... bueno, por lo menos parte de la oposición quiere postregar lo más posible las elecciones para ver si logran juntar un poco sus fuerzas, en vez de ir dispersos como ahora. Otros, en cambio, porque el desorden es brutal en todas partes, creen que esto es una conspiración del gobierno, como dijo el señor Fuad Chaín, ayer o anteayer. Y el CERVEL, que estuvo ahí también, dijo que para organizar una elección no es cuestión de que se diga tal vez tal día si hay tales o cuales condiciones, ellos necesitan certeza para preparar la logística de las elecciones. Y, más allá de la señora Sitches, la oposición, por boca de la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Proboste, dice que la oposición entera conteste de acuerdo en que van a dar su voto favorable a esta postregación si se cumplen ciertas condiciones, aumentar las ayudas económicas, porque, obviamente, como ha ocurrido todo el tiempo, la oposición siempre considera insuficiente todo lo que ofrezca, todo lo que haga el gobierno, siempre va a ser insuficiente. Eso es una regla. Y agregó la señora Proboste, que yo no sabía que tenía un grado académico más allá de la gimnasia, en lógica, dijo que la lógica de la focalización ha sido equivocada. No explicó por qué ha sido equivocada. Si lo sabe, sería bueno que fuera Francia, que un país, yo creo que más adelantado que Chile, explicarle a los franceses por qué descubrieron que, al revés, la política que ellos siguieron, la estrategia de cerrar el país entero en bloque, tenía que ser sustituida por procesos focalizados, localizados, como se ha hecho en Chile. Mire, yo le propongo a la señora Proboste que viaje a Francia y esclarezca a esta gente que no sabe nada de nada. Ante esto, el gobierno ha declarado que dicha condición que pone en la oposición es un chantaje inaceptable. O sea, votamos favorablemente esta postergación si ustedes cumplen con estas condiciones de aumentar más las ayudas económicas. Tampoco la señora Proboste ni nadie de la oposición se ha molestado en examinar con una tabla de cálculo, una máquina calculadora, con una calculadora electrónica o lápiz y papel, según hasta dónde les alcanzan sus conocimientos. ¿Qué es lo que se puede hacer efectivamente? Porque una cosa es pedir y otra cosa es satisfacer. Una cosa es exigir y otra cosa es poder dar. Yo no sé exactamente cuál es la situación fiscal en este momento en el Estado chileno con todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cuál va a ser el costo que van a pagar, no voy a decir las futuras generaciones, como si esto fuera algo muy alejado en el tiempo, sino que vamos a pagar todo, incluso los viejos, en los próximos años, porque el endeudamiento ya es tremendo. Es cierto que está todo el mundo en las mismas, pero igual las cosas se pagan de una forma o de otra. No han explicado cuál sería la manera de producir dinero, salvo que estén pensando en el mecanismo tradicional de la izquierda, que es meter la mano en el bolsillo de los ricos, una posibilidad, y la otra es la irresponsabilidad fiscal y comenzar a hacer funcionar la máquina impresora de billetes. No explican. No explican cuáles serían las maneras de más ayudas económicas. Yo les puedo sugerir a los seres congresales de izquierda que podrían juntar un fondo nada despreciable si dedicaran la mitad de sus cuantiosos ingresos a crear un fondo solidario, por lo menos, no sé, para la gente de Valparaíso, para la gente que tiene el comercio alrededor del Congreso que se cerró hace rato. Pero ya sabemos qué ocurre con los ingresos de los congresales, jamás se los acortan, se los achican. Hablan de vez en cuando, para lavarse la cara, pero nunca lo hacen. Pero, en fin, Doña Proboste pide a nombre de toda la oposición que el gobierno ponga más plata, o a lo contrario, no habría tal votación. Y el gobierno dice que este es un chantaje inaceptable. Esto es inaceptable, no debería ni usar esta palabra el gobierno porque han aceptado todos los chantajes. Los están aceptando desde octubre del 2019, porque no se han atrevido a hacer nada, que no se va a tratar de aplacar el cocodrilo. Así es que van a aceptarlo, no me cabe duda, que se van a reunir, e incluso después van a dar las gracias a la oposición por su colaboración. Se van a reunir, si es que no lo están haciendo ya, para buscar alguna solución intermedia. O sea, cómo el gobierno acepta esta exigencia sin perder demasiada cara, si es que todavía le queda alguna por perder. Eso es lo que está ocurriendo en este plano con el tema de la postergación, que como recordarán, ayer analicé los dichos del señor Fahud Fouad, Chahín, quien dijo que aquí se trataba de una conspiración del gobierno para, qué sé yo, para sabotear. El plebiscito, o si no, una especie de plebiscito en el fondo, ¿no? En cierto sentido es lo que es para sabotear las elecciones. Y ya ayer analizamos que el señor Fouad está pensando al revés, porque las elecciones ganan legitimidad cuando asiste más gente, y asiste más gente cuando hay menos problemas de epidemia. Pero parece que eso no se le ocurrió a Chahín. Pero hay tal desorden en las filas de todos los sectores políticos, que ya ven ustedes, Fouad Chahín dice una cosa, las Sitches habla de condiciones, como llama, hay una apuesta según se ven tales o cuales condiciones. Luego Proboste dice que hay que terminar con la lógica de la fiscalización y hay que aceptar las exigencias de las ayudas económicas que ha hecho la oposición. Otros piden comicios para después de invierno, la misma señora Sitche. La política se ha convertido en una área de actividad, de acción social tan complicado, no por, en el sentido aceptable de la palabra complicado, tal como es complicado un mecanismo de relojería con muchos engranajes, uno de esos relojes que dan la obra mundial, dan todas las cosas. No. Esto no es la complejidad de lo complejo por lo sofisticado de su mecanismo, sino que esta es la complejidad del despelote, de la confusión, del desorden, de la estupidez, de la ignorancia, del revanchismo, de la miopía, de la mezquindad. Esa es la confusión que hay. Y antes de pasar a otros temas, antes de pasar a otros temas, estimados amigos, ustedes me van a permitir que parta con mi primer bloque, y lo hago con el bufé de abogados de Salinas y Ojeda, que ustedes encuentran en salinayojeda.cl, que son expertos en gestionar litigios civiles, que son los más, y como son especialistas, se convirtieron en expertos, y como son expertos, ganan muchos más casos que lo normal. De forma que si usted está enfrentando una situación que lo va a llevar a una corte, más le vale ponerse en contacto con salinayojeda.cl para contactarse con el bufé Salinas y Ojeda. Y para hacer inversiones en Estados Unidos, invierta en USA.cl, una empresa chilena norteamericana que lo hace todo por usted, le ofrece múltiples oportunidades de inversiones inmobiliarias en ese país, le ofrece 3.500 franquicias para que usted escoja dónde invertir, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, empresariales en Estados Unidos, le saca cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue créditos hipotecarios, lo asesoran todas las inversiones, incluso si usted quiere irse a manejar a Estados Unidos, sus inversiones, si son especialmente complicadas o cuantiosas, le consiguen una visa de residencia. Todo en inviertaenusa.cl y no olviden que en 2, 3 días más o en 4 días más o algo así, parten los nuevos cursos que ofrece el sitio espaciosegedrez.com, ofrecido en realidad por la persona de Pablo Tolosa, maestro internacional de ejedrez chileno, quien es un excelente profesor de ejedrez, lo sé por los alumnos que ha tenido, niños que ha tenido de alumno y que ya quieren, le están pidiendo al papá otro curso, los chicos realmente son muy beneficiados por el ejedrez, los adultos también, pero los chicos especialmente. Y no olviden los papás, que no se trata de convertir a su niño en un genio del ejedrez, se trata de instalarle en su mente, plástica todavía, los, vamos a usar la frase de Maduro, los algoritmos de un pensar más disciplinado que le va a servir toda la vida. Haz lo mismo si después es un gran jugador de ejedrez o mediocre como yo, o incluso peor que yo, haz lo mismo, son las lógicas. Así es que, entre espaciosjedrez.com, contrate un curso para su sobrino, su nieto, su hijo, para usted mismo también, hay cursos para todas las personas, para todos los niveles de juego, y no olviden que ahí están los productos que ustedes están viendo a mi derecha, en venta, productos que, bueno, le permiten armar la logística del juego en su casa. Se está hablando desde hace un cierto tiempo de otro de esas invenciones semánticas, verbales, que brotan de la izquierda. La izquierda es muy prolífica en generar frases, que normalmente no significan nada desde el punto de vista conceptual, pero suenan bien. Y la que inventaron fue la renta básica universal, o sea, todo el mundo se le asegura, sea cual sea su condición, se le asegura una renta básica. O sea, esto es prácticamente una utopía digna, digamos, del manifiesto comunista, una cosa así. Y es posible una renta básica universal. La dirección de presupuesto hizo una presentación en el Congreso ante dos comisiones relacionadas con estas cosas y les explicó lo complicado que es, lo costoso que es, lo difícil que es, que ha pasado en otras partes y que se ha intentado algo más o menos parecido. Yo no digo que sea imposible en algún momento del futuro, no tan lejano, porque es evidente que nuestra sociedad, a pesar de los altibajos, de los retrocesos y de todas las cosas que sufren, en general la especie humana, por así decirlo, ha ido progresando en términos de riqueza. La humanidad en su conjunto es mucho más rica que hace diez años, que hace cien años, que hace mil años. Es evidente que hay muchos más recursos en todo orden de cosas. Ya no hay hambrunas en ninguna parte, hambrunas en que morían como cosas de todos los días, todos los años morían millones de personas en la India, en China y en otros lugares, en África. Esas cosas se han ido superando, por supuesto no salen los titulares eso, porque son procesos graduales, la humanidad es más rica y estamos entrando en una etapa que Robert Dolan, este hombre que yo les recomiendo que busquen su sitio, muy interesante, llama la cuarta etapa del desarrollo de la humanidad. La primera fue la revolución agrícola de la época del neolítico, cuando se inventa la agricultura, es decir, se aprende a sembrar, a cosechar y por lo tanto generar cierta mayor seguridad alimenticia que la mera recolección. Eso fue una tremenda revolución que permitió el surgimiento de las primeras civilizaciones. Después vieron la revolución industrial, mucho tiempo después, miles de años después, la revolución industrial, siglo XVIII y XIX especialmente, luego estamos viviendo o vivimos ya la revolución, la revolución digital, si quieren llamarla, y estamos en camino a una revolución que ya no sé si llamarla digital, inteligencia artificial, control social a gran escala, unificación de la humanidad, porque tiene muchas variables. El proceso en general es de que vamos a niveles de mayor riqueza, los sistemas tecnológicos son increíbles, hoy en día es increíble cuando uno se mete en el detalle a ver cómo se está produciendo hoy en día en muchos campos, en el campo de la ingeniería, en el campo de la metalurgia, de la minería, de las empresas automotrices, en todos los campos industriales que ustedes quieran meterse y ver el detalle, cosa que ustedes pueden hacer en YouTube, hay montones de sitios, es muy impresionante, es muy impresionante el desarrollo tecnológico que se está produciendo con una velocidad increíble. Entonces vamos a una humanidad que va a poder permitirse rentas básicas, universales, incluso para los que no han producido un peso en su puta vida, perdonen la expresión. Pero yo no sé si este es el momento todavía y menos en Chile, porque Chile no está en la vanguardia del desarrollo tecnológico ni económico, claramente. Estamos mucho mejor que antes, pero lo de la renta básica universal, salvo que sea una renta tan básica en realidad, tan básica, tan minúscula, tan mezquina que en realidad no tenga sentido ni siquiera el concepto, porque se supone que renta básica universal nos está diciendo no solo que es para todos y que es una base, sino que es una base con cierto nivel, ¿no es cierto? Porque si no, no significa nada. Los que vivieron en la época en que se hablaba del salario mínimo tendrán claro a qué me estoy refiriendo. En medio de estos debates alguien dijo por ahí que el gobierno tenía que hacer su pega en esta materia de, en la materia de, bueno, yo no sé si se le puede pedir al gobierno que haga su pega ahora en ningún aspecto, salvo el de la, en el aspecto administrativo donde lo ha hecho bastante bien, bastante bien en el campo de la salud, ha hecho más de lo que en muchos países han hecho, países incluso del primer mundo. Hoy día estuve viendo estadísticas, ustedes las pueden encontrar, hay muchos sitios que las ofrecen, la Organización Mundial de la Salud ofrece estadísticas, cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántos contagiados, tazas, ustedes pueden ver que Chile está muy buen pie en esa materia. O como mínimo no está peor que ningún otro, no está peor que el promedio mundial, de hecho está mejor, pero como mínimo está en el promedio mundial, ya no ha hecho nada mal este gobierno en esta materia. Los zigzagueos y las vacilaciones que comparten con los gobiernos de todo el planeta son el resultado de los zigzagueos de la propia pandemia que cuando usted la restringe, como pasó en Alemania en un momento que se jactaban de que estaban tan bien comparados con el resto de Europa, si usted restringe la movilidad al máximo, disminuye los contagios. Usted la suelta un poco y vuelven a aparecer porque el virus no desaparece con las restricciones, está ahí esperando otra vez en estado de latencia que aparezca la gente interactuando con otro y vuelve a expandirse. Por eso es que se dan estas olas que hemos analizado tantas veces. En fin, pero como digo, como he dicho ahora, como he dicho antes y como seguiré diciendo, supongo, no hay nadie en la oposición que sea capaz ni por un segundo de usar el buen juicio y la honestidad intelectual y reconocer lo que tiene que reconocerse. Es imposible que lo hagan. Son demasiado penca moralmente, mentalmente, espiritualmente como para reconocer nada de a quién quieren destruir para llegar ellos al poder y crear el paraíso aquí en la tierra como en el cielo. El paraíso venezolano, por supuesto. Recuerden que Alejandro Navarra considera que Venezuela es el faro que lumbre América Latina y no deben haber pocos que creen lo mismo pero con la diferencia que no se atrena decirlo. Y ahora algunas noticias buenas que están dando organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional relativo a cómo esperan ellos que crezca la economía chilena el próximo año. Pero antes de eso me voy a permitir estimados amigos pasar a mi segundo bloque con tres avisos solamente Notario Express si usted quiere sacar papeles rápido en vez de meterse en una notaría y estar horas y horas mucho más entre a Notario Express mejor NotarioExpress.cl ahí llena los datos que le van a pedir para el papel que usted quiere le van a hacer todos los procesamientos necesarios y lo van a llamar a ir a la notaría solo a firmar nada de ponerse a esperar que lo tienda alguien en el mesón a firmarlo que ya está listo está todo el papeleo listo, listo, listo usted llega, firma yo lo he hecho ya dos veces y se acabó cinco minutos NotarioExpress.cl y para asegurar aunque sea una parte de sus recursos financieros de una manera que sea intocable por las vicisitudes de la vida le recomiendo que entre a compreoro.cl y compre oro y o plata el oro viene en varias presentaciones una es este lingote que les he mostrado muchas veces no lo voy a sacar de la bolsita ahora aquí hay en este pequeño objeto casi un palo que usted lo podría meter al bolsillo y le serviría en cualquier parte del mundo el oro se recibe en todas partes del mundo y aquí tengo en esta otra bolsa esto sí que es más fácil de sacar un lingote de plata esto es plata pura casi pura 99,99% y esto también tiene un gran valor y también ha recibido en cualquier parte del mundo porque es un metal precioso lo es desde los tiempos más desde que comenzó a existir la moneda como medio de cambio se usó la plata y el oro si ustedes ven en los libros sobre numimástica las monedas de la antigüedad las que se usaban en Grecia en Roma con todos sus distintos nombres eran de plata y oro o trataban de tener plata y oro y en algún momento habían modificaciones bastante serias que hacían los gobiernos para tratar de salir del paso financiero y de naturalizar las monedas pero eso es otra historia otro día vamos a hablar de la historia de la moneda del dinero así es que ya sabe compre oro.cl compre una barra de plata y o compre estos pequeños objetos estos pequeños lingotitos de oro y asegure parte de sus recursos que son aceptados y recibidos en cualquier parte del mundo y a propósito de recursos usted tiene un recurso abstracto que son las millas acumuladas en sus vuelos pero que no los va a usar probablemente en este momento o la empresa aérea como hacen en un momento determinado le va a ahorrar las millas acumuladas porque no tienen duración indefinida no se acumulan indefinidamente entonces lo mejor es si usted no va a viajar mañana o pasado entre a kmmillas.cl kmmillas.cl y venda sus millas conviértala esa cantidad abstracta un poco fantasiosa en dinero kmmillas.cl les decía que hay buenas noticias provenientes del Banco Mundial y el Fondo Monetario porque prevén que Chile va a crecer bastante este año el Banco Mundial dice que vamos a crecer un 5,5 este año en 2021 un 5,5% y el Fondo Monetario Internacional un poco más optimista un 5,8% dicho sea de paso América Latina es el continente la región del mundo que más ha sufrido con la pandemia lo cual no me extraña en absoluto por la manera como funciona Latinoamérica por las estructuras económicas de Latinoamérica por la clase de gobiernos que hay en Latinoamérica por la cultura latinoamericana por todas esas cosas que juntas y revueltas constituyen un continente cuyo nivel de disciplina eficiencia honestidad la productividad es muy bajo yo creo que competimos mano a mano con los países más atrasados de África en esta materia o nos ganan puesto que estamos en la peor situación pero en fin Chile estaría creciendo un 5,5% Perú va a crecer aún más Perú tiene una base menor de desarrollo que Chile por eso proporcionalmente cada aumento absoluto tiene un mayor peso proporcional pero 5,5% o 5,8% o que fuera un 5% ya sería bastante positivo vamos a ver cómo se va a reflejar eso en la recuperación de puestos de trabajo no es proporcional hay puestos de trabajo que simplemente desaparecieron las empresas al echar ciertas personas o grupos de personas que cumplían ciertas funciones y reemplazarlas por otros mecanismos quizás se han percatado que estos nuevos mecanismos son más eficientes y no van a volver a las prácticas del pasado en otros casos se han creado nuevos puestos de trabajo no hay que olvidar eso aquí mismo hemos conversado muchas veces de la experiencia personal que he tenido incluso en mi barrio nada más de gente que estaba en las más distintas actividades que han generado nuevos emprendimientos algunos quizás no van a durar mucho algunos no les va a resultar algunos van a fracasar algunos van a dejar esos emprendimientos porque volvieron a su trabajo antiguo todas esas cosas pueden pasar por supuesto pero van a haber nuevos emprendimientos y van a haber nuevos desarrollos por ejemplo el comercio incluso el comercio mayorista los supermercados las grandes tiendas yo creo que van a desarrollar van a mantener el gran desarrollo que ha tenido la venta online no tienen ninguna razón para terminar con eso mucha gente ya se acostumbró se atrevió a empezar a comprar online se acostumbró a la comodidad de recibir en su casa y no hay ni una razón para que eso termine y por lo tanto esas empresas van a tener que contratar más gente para ampliar los sistemas logísticos necesarios para distribuir en fin muchas opciones pero en todo caso crecimiento va a haber y ahora regreso a un punto que tocamos ayer que es el tema del asalto que sufrió este grupo periodístico de Televisión Nacional y donde yo comenté en algún momento que me parecía bastante raro que Televisión Nacional hiciera su primera declaración fuera que esto era un atentado inaceptable siempre es inaceptable contra la libertad de prensa cuando en realidad fue un ataque contra las personas no fue un ataque contra la libertad de prensa en general no es un ataque contra la libertad de expresión porque alguien propuso una ley o porque alguien digamos quemó un camión con diario que iba para el sur y que parece que no había pagado el impuesto a la CAM no sé no aquí atacaron unas personas de balazo y el propio Iván Núñez dice lo que es obvio fue un ataque terrorista nos dispararon a matar eso es lo grave y lo central pero Televisión Nacional con un criterio que yo entiendo de dónde viene porque todas las empresas están funcionando con los mismos criterios eufemísticos y timorato prefiere suavizar la cosa para no enojar más a los autores diciendo que esto es un ataque a la libertad de prensa que es una cosa muy inferior a lo que le sucedió a Núñez y especialmente al camarógrafo me parece increíble la manera yo no sé qué pensará la gente que trabaja en Televisión Nacional de este lenguaje civilino diría yo de Televisión Nacional para referirse al ataque a muerte contra su gente un ataque a la libertad de prensa ahora ¿cómo reaccionaron a los colegas cómo reaccionaba la izquierda en general ante este ataque? bueno me cuentan de una señora o señorita más bien que ya ha dado muestras de su enorme intelecto doña Javiera Lago la misma que dijo en Venezuela durante las semanas de la insurrección que en Chile millones de chilenos estaban en las calles luchando contra las fuerzas armadas o algo por el estilo dijo dio a entender que esto era probablemente una acción de otros sectores o sea la típica explicación del montaje y el señor Jentul que es uno de los dirigentes de la CAM ha dicho lo mismo porque los periodistas insisten en entrevistar a esta gente darles tribuna no les basta con ser serviles con ellos en cuanto a la manera como palabrean los actos que comete la CAM sino que además van supongo que de rodillas como quien va al santuario Lobasqui así a pedir a pedirle sus palabras a escuchar sus prédicas entonces el señor Jentul dijo que ellos jamás y nunca atacarían a personas civiles y algo así me llamó la atención porque han atacado a muchas personas civiles han muerto muchas personas en la Araucanía han asesinado a muchas personas así que ¿de qué está hablando Jentul? pero por último lo que diga o no diga Jentul uno lo puede entender saliendo de bocas de quién es Jentul dirigente de su organización criminal pero ¿qué pasa con los periodistas colegas de Iván Núñez que se solazan invitando a sus programas políticos a gente de izquierda a los cuales tratan pero digamos un poco menos con guante blanco a los periodistas a los matinales a las señoritas y señoritos que hacen gárgaras con el progresismo ¿han dicho alguna cosa? ¿han escuchado ustedes alguno de ellos referirse al ataque que sufrió uno de sus colegas? silencio mortal imagínense que hubiera sido al revés imagínense que una camioneta que va no con Iván Núñez y un camarógrafo de televisión nacional sino que va con Jentul o algún otro dirigente de la cama y otros combatientes mapuches y les disparan y uno pierde el ojo y el otro recibe una herida en el brazo lo mismo que pasó con Núñez y sus compañeros ¿cómo estaría gritando la izquierda? ¿cómo estarían exigiendo investigaciones profundas? ¿cómo estarían anunciando acusaciones constitucionales contra el ministro del interior? ¿cómo estarían pidiendo la cabeza de carabineros de todo el mundo? ah, pero era solamente un equipo periodístico claro, es cierto que Núñez un poco nuestro lado pero igual miremos por otro lado porque los que cometieron eso son compañeros nuestros de ruta quizás se les pasó la mano pero en fin son compañeros de ruta son pecadores pero son pecadores de nuestro lado y bueno ustedes saben la actitud benévola con que el partícipe de un credo evalúa los actos pecaminosos de otro de un colega o como llamarlo un feligrés de un militante de su mismo sector otro creyente es otro el criterio naturalmente me imagino me imagino que algunas lecciones sagradas de todo esto Iván Núñez espero y algunos otros periodistas espero y respecto a lo mismo tenemos a mano otras declaraciones fabulosas o sea dignas de fábula dignas de las fábulas de Sopo o de alguna historia así increíble el señor Urquizar que maneja ahora la macrozona refiriéndose a la Araucanía a la zona que maneja o sea quien es donde está o quien mira hablando como un observador como alguien que está en una en una corrida de toro y observa lo que pasa pero no participa en absoluto en lo que está pasando en el ruedo dijo que hay como cuatro grupos en la Araucanía que se pelean por el poder territorial y los mencionó que la CAMP que los ladrones de madera que los narcotraficantes etcétera y quizás otros grupos más pero no mencionó al Estado como uno de los grupos o una de las instituciones que pelea por el poder territorial no dijo el Estado es el único que debiera tener poder territorial es decir potestad poder legal policial jurídico político sobre el territorio porque es parte del territorio de Chile que es un Estado unitario donde en todo el territorio rige la misma ley rige la misma autoridad no ya como de afuera este señor representando un Estado inválido postrado que no es incapaz de hacer nada salvo anunciar querella nos informa que hay cuatro grupos peleándose el poder territorial el Estado ya lo sacaron a un lado y una patada en el culo ¿no es cierto? a todos ellos entonces ahora lo que cabe a los que fueron sacados con una patada en el popó es que nos cuenten desde afuera bueno mire hay cuatro grupos que se están peleando el poder en la Araucanía ¿qué les parece? ¿qué les parece estimados amigos? y entre nosotros les cuento según lo que me informan algunas personas según distintas fuentes de información que yo tengo informales que por supuesto nunca voy a decir quiénes son cuáles son por si alguien está pensando si alguien está con la esperanza de que haya algunas instituciones que finalmente van a poner orden a esto y terminar con una situación absolutamente inverosímil como es un grupo armado que se apoderó de una parte del territorio nacional y el gobierno se limita a observar o cuando muchos anuncian querella si alguien espera que haya esa última ese último recurso de la nación no sostenga la respiración como dicen los gringos o sea no crean que esto va a ocurrir no va a ocurrir no va a ocurrir en absoluto esa persona está cruzada de brazos diciendo públicamente o no públicamente en reuniones entre ellos mismos y con autoridades de gobierno se cruzan de brazos dicen rodeados de sus abogados esta vez no nos van a agarrar por hueveo así es arrégneselas a ustedes esta vez no no nos vamos a meter en nada y no piensen no piensen ustedes que estoy pensando y que estoy sugiriendo que me refiero a una solución extrema que nadie quiere me refiero simplemente ni siquiera a nacer cosas que están totalmente dentro del esquema legal institucional actual que es colaborar con las instituciones policiales ni siquiera eso no nos vamos a meter arréglesela de ustedes esta vez no ahora uno puede por supuesto evaluar esa postura de muchas maneras uno puede evaluarla como derivada de una situación no solo nacional sino que mundial que hace imposible o muy difícil o muy complicado cualquier intervención de ese tipo esa es una explicación la otra explicación es que se considera que aún hay espacio para que estas cuestiones a pesar de todos los perjuicios que ya han habido se resuelvan más o menos de una manera tolerable esa es la segunda explicación y una tercera explicación aunque pueden haber más es que estas personas son bastante miopes y no ven que va a pasar lo que expresaba esa frase creo que del dramaturgo Belter Brecht del tipo que frente a los nazis decía o dijo después cuando ya era tarde dijo primero vinieron a buscar a los judíos pero no me importó porque yo no soy judío después vinieron a buscar a los a los protestantes que a la religión protestante que reclamaban contra el gobierno y las acciones de hitler y se los llevaron pero no me importó porque yo no soy protestante después vinieron a buscar a algunos obispos católicos y algunos feligreses que también con algún coraje que los demás no tuvieron encararon el régimen los vinieron a buscar y se los llevaron pero a mí no me importó porque tampoco soy católico y terminan diciendo ahora me vienen a buscar a mí y no hay nadie que me apoye bueno tarde o temprano cuando estos procesos se desatan y es cuestión que lean un poquito de historia si tienen buenas bibliotecas todos son tocados por el proceso todos son desarmados sería bueno que estudiaran un poco qué pasó con sus instituciones en el proceso de la revolución bolchevique por ejemplo sería bueno que estudiaran qué pasó con sus instituciones para irme a otro lado ante la revolución francesa hay muchos ejemplos sería bueno que estudiaran qué ha pasado en el presente con las instituciones de su tipo en Venezuela aunque allá son bastante distintas pero sería bueno que estudiaran o qué ha pasado con las instituciones de ese tipo en Argentina qué está pasando con esas instituciones ahora en Estados Unidos todas son tocadas al final por la misma mano muerta porque las instituciones todas ellas forman parte del mismo sistema social son parte tan de la sociedad civil como cualquier otra institución y tarde o temprano por pasos sucesivos son invadidas distorsionadas reducidas neutralizadas y al final eliminadas creo que puede haber algunos que están en esta situación como me decía alguien de que están pensando simplemente en que ya les quedan dos o tres años para la jubilación y se van a jubilar igual teniendo seguro eso les importa un huevo puede ser puede ser yo no me meto en estas materias yo solamente observo yo no llamo a nada he dicho muchas veces que yo espero porque no me queda otra cosa que esperar de que este país salga adelante por intervención más bien de la Virgen del Carmen que de otra cosa por un rapto de salud mental de una parte mayoritaria de los chilenos por algún accidente histórico que no podemos prever porque aterrizaron los extraterrestres que andan revoloteando por todos lados y hace ratito y en una de estas van a aparecerse y va a cambiar todo no sabemos yo espero que algo suceda pero no espero que suceda eso que algunos esperarían que sucediera no va a suceder estimado amigo no va a ver no va a llegar la caballería esta vez no va a llegar la caballería la caballería están ahí en sus caballerizas y no se van a mover de ahí y amigos amigas si usted quiere aprender inglés de una vez por todas entrenaingles.cl es la institución que ofrece cursos online que realmente cumplen con ese desideratum de entregar el inglés de tal forma que la gente realmente aprenda y no tengan la sensación que dura una semana que aprendieron entrena inglés online estimados amigos ¿qué más puedo decir de la Oclub que ustedes no hayan escuchado? nada lo he dicho todo simplemente lo voy a simplificar ahora el mejor y más cómodo detergente que está a su disposición ahora en Chile la Oclub y de Hey ¿qué puedo decir que no haya dicho antes también? bueno de todo he dicho muchas cosas Hey el corredor que vende el corredor inmobiliario me refiero vende eso es todo eso es lo esencial ¿no? usted quiere vender póngase en contacto con Hey y usted quiere que su empresa funcione como la gente quiere terminar con las deficiencias en su sistema administrativo quiere terminar con los ¿cómo lo llaman? cuellos de botella con las fricciones administrativas con el personal de más con las funciones duplicadas con las pérdidas de tiempo y dinero consulte a Controller una empresa que se creó exactamente para hacer un scan de su empresa encontrar los puntos débiles en su aparato de gestión y ofrecerle las soluciones Controller estimados amigos aquí están los contactos no le va a costar un peso llamarlos contactarse con ellos contarles de su empresa para que ellos a su vez le digan bueno esto es lo que podemos hacer por usted y ahí usted verá lo que es lo que hace recuerden que de ahora en adelante una empresa que funcione a medias y que funcionó muchos años a media quizás ya no va a poder funcionar a media a media no va a poder funcionar nada hoy en día ni hoy y mucho menos mañana así es y finalmente les digo que mi clima no hay nada mejor para tener su casa al gusto miren usted está bastante fresco afuera por lo menos en mi sector y yo estoy así en polera poco menos que en pelota porque tengo mi clima yo tengo la temperatura fija en 18 19 grados llueva o truene haga calor haga frío tengo siempre 18 19 grados estoy perfecto no olviden que esta empresa está trabajando ahora incluso con cuarentena tiene permisos especiales todo su personal se puede mover y están instalando así que miclimo.com el libro que les quiero mostrar hoy día estimados tiene que ver con con un tema que he tratado que les he presentado en infinidad no no en infinidad en muchos programas de sábado y en muchos libros que es el tema de la guerra hemos hablado de distintas guerras y por qué no entonces ir ahora a estudiar el porqué de la guerra cuáles son los orígenes de la guerra de dónde viene esta situación en la cual personas que no tienen interés en correr el menor riesgo son enviadas en campo de batalla a clavarse espada a dispararse a hacerse pedazo cómo es posible que eso ocurra cómo es posible que las naciones entren en esas lógicas cómo es posible que los individuos se presten a ello bueno si usted quiere saber todo eso es aquí el libro que tienen que leer de los orígenes de la guerra del gran historiador norteamericano Donald Kagan que examina esto examinando con mucho cuidado y detalle y entre paréntesis el título completo del libro es de los orígenes de la guerra y de la preservación de la paz y entonces él examina cómo fue y qué se dijo y qué se examinó de la guerra del Peloponeso de la primera guerra mundial de las guerras de Aníbal se acuerda el gran enemigo de Roma en la segunda guerra púnica de la segunda guerra mundial la crisis de los misiles que ustedes los más viejos recordarán en el año 61 62 entre Estados Unidos y Cuba y Rusia en realidad examina cuáles son los orígenes qué es lo que lleva a las guerras ahora quizás una forma de examinar las causas de la guerra o los orígenes de la guerra es examinar las causas de la paz y ver qué condiciones hacen posible la paz y que al deteriorarse al perderse llevan a la guerra es una manera inversa pero que ese tipo de raciocinio como al revés backward a veces resulta bien eficaz no decir cuál es la causa de la guerra sino que qué cosa que era causa de la paz dejó de funcionar qué engranaje que era parte constitutiva de ese estado de cosas que llamamos paz dejó de funcionar y desató porque hay que complementarlo con otras cosas estas furias las furias de la guerra el libro es súper entretenido y ya estoy estoy armando una columna especial de libros que les muestro a ustedes que voy a releer y creo que este es uno de ellos que lo pongo acá precisamente para llevármelo a la columna de libros por releer y eso sería todo por hoy día estimados amigos los libros de insurrección ya no van quedando muchos o sea no sé cuántos hoy día la verdad ayer quedaba muy poco les di la cifra ahora deben ser menos y recuerden que nosotros estamos entregando los libros a pesar de la cuarentena se demora más pero los entregamos cuál es la ventaja del que compra ahora en nuestra tienda que lo va a tener si no ha pasado mañana las próximas semanas o la semana subsiguiente pero lo va a tener si está interesado en el libro si no lo compra simplemente no lo va a tener porque no vamos a hacer una tercera edición eso es todo entonces el libro no va a estar disponible físicamente no va a haber más ejemplares de insurrección salvo los dos o tres que me he guardado para mí para que se los repartan un día que yo pare la charla así es que estimados amigos si están interesados en el libro por supuesto si no están interesados olvídense entren a elvillegas.cl elvillegas.cl slash latienda.cl o elvillegas.cl slash latienda no tengo idea no me acuerdo nunca cuál es el orden pero ahí es donde pueden ustedes comprar el libro y asegurarse que lo van a tener y eso es todo por hoy estimados amigos nos estamos viendo mañana y eso es todo por hoy y eso es todo por hoy